Hola, hola, buenos días, se acabó la semana, viernes, de brujas, en Deutsch Hexel. Bueno, ahora te quiero contar cómo es el tema que siempre se ha hablado, hay gente que lo conoce, hay gente que no lo conoce, que es el tema de la atracción, ¿no? Hay miles de videos, la ley de la atracción, el secreto, y bueno, yo creo mucho en eso, porque sé que el cerebro humano es muy fuerte, hay muchos estudios, no se sabe cuánto en realidad es lo que se usa, pero es muy poco, si se usara el 100% creo que terminaríamos hablando solamente por medio de la telepatía. Entonces yo creo mucho en la fuerza de la mente humana y con eso tú puedes lograr todos los deseos que tú quieras. Obviamente deseos que se puedan lograr, pues no vas a pretender decir quiero ir a la luna, o sea, cosas lógicas y simplemente lo que tienes que hacer es atraer buenos pensamientos a tu vida, ¿no? Hay una frase en la religión que dice todo lo que tú decretas se concreta. Entonces decreta cosas buenas, pensamientos positivos, que de tu boca salgan solamente pensamientos y palabras positivas. Yo te digo eso, mira, simplemente te digo siempre, yo hablo de lo que he vivido, de lo que me ha pasado. Por ejemplo, cuando yo estaba en ventas era supersticiosa y no sabía nada de la ley de la atracción. Entonces yo cargaba con mi patita de conejo, yo decía, es la patita de conejo, eso es lo que me trae suerte. Y ya después leyendo la ley de la atracción y el secreto y todo eso, me di cuenta que era mi pensamiento el que hacía que las cosas me vayan bien. Yo decía, hoy día voy a vender mucho. Agarraba mi patita y me lo asogaba por todos lados y, uy, mira, me fue bien. Otro caso, es algo increíble, ¿no? De nuestra amiga Maike. Ahora soy amuleto de ella. Yo no me había dado cuenta, un día yo estoy sentada, pues, porque es mi tándem. Con ella practico el alemán y ella aprende también español, ¿no? Ese es un tándem, es un cambio de... Entonces ella es una chica súper linda, tiene una energía, se ríe siempre, hace cuadros, es artista. Entonces todo lo que le rodea a ella, tú sientes esa vibra positiva. Ella jamás, nunca me ha criticado, ni me ha dicho nada, ni me ha mirado, ni yo tampoco, ¿no? Ella tiene su mundo, yo tengo el mío y feliz. Entonces yo me acuerdo un día estaba sentada en su atelier y viene un señor directo y dice, me gusta este cuadro, por decirte 480 euros. Yo, wow, o sea, para mí era un escándalo, ¿no? Pero acá es normal. Entonces, me gusta, ya vengo, voy al banco. Yo lo conté una vez, pero para los que no han escuchado. Y yo por otro dije, bueno, ojalá, ¿no? Que venga y traté de ser positiva y decir que bueno. Y ella empezó a envolver el cuadro. O sea, qué raro, pero si ni siquiera se lo ha pagado. La clásica, ya vengo, ahorita vuelvo, un ratito. Pero el señor regresó, lo compró y se fue. Y ella me dice, oh, Cristina, qué bueno. Luego es que yo he estado, mientras que el señor se fue, yo estaba, que regrese, que regrese, que regrese, que regrese. Entonces regresó. Casualidad, no casualidad, pero fue un pensamiento positivo. Pasó. Pasa como, no sé, 15 días y viene otro señor con su esposa y con su hija, igualito. ¿Cuánto está? Tanto. Ya regresamos, vamos al banco. ¿Por qué no van a cargar con la plata en el bolsillo, pues, no? Entonces, regresó el señor y todo. Y ella me quedó mirando. Me dice, segunda vez, que estando tú acá, vendo. Porque ese es un atelier donde obviamente puede vender, pero normalmente sus ventas son por internet, por teléfono. Pero no en el momento, ¿no? Y la semana antepasada, igual. Yo estaba sentada con ella y un señor queda mirando. Y yo por dentro, que entre, que entre, que entre, que... Y entró. Y al rato ella me queda mirando y me hace como diciendo, ¿comprará? Entra el señor, ¿cuánto cuesta? Tanto, igualito. Ya vuelvo. Y yo... Y regresó el señor y compró. Entonces, ahí fue que recién ella me dijo al tercer cuadro, Cristina, ¿qué pasa? Cada vez que tú estás acá, compran. Y ahora yo estoy estudiando y ya no puedo ir a encontrarme con ella. Es los miércoles en la tarde. Entonces, ya no puedo porque a esa hora estoy estudiando. Y ayer me la encuentro y le digo, ¿y? ¿Qué tal? ¿Has vendido algo más? No, me dijo que tú no estás. El bebé se ríe. Entonces, le digo, bueno, tendré que ir a sentarme un rato. Para que las cosas salgan, ¿no? Y se ríe y me dice, no sé, pero es una casualidad increíble. Esa es la parte positiva. La parte negativa. Un día, yo entonces, si has visto mi video de una ex amiga que yo tenía, que se llamaba Ítala, era más mala suerte. ¿Y sabes por qué? Todo lo que ella hablaba, todo era negativo. Todo era tristezas. Todo era tan, tan terrible que su vida fue así siempre, ¿no? Entonces, para hacerte la corta, viene un día, yo te he contado siempre que tengo a mi amiga en Francia para visitarme, para pasearnos, vino para llevarme a un restaurante y bueno. Entonces, justo ese día llega mi famosa amiga a mi casa y le digo, mira, así sin avisar, ¿no? Le digo, disculpa, no te puedo recibir. Porque tengo que ir a cobrar un dinero de un trabajo que yo estaba y de ahí tengo que irme con mi amiga Perla, la de Francia, a cenar en la noche. Pero me dijo, un ratito, si estoy acá, ya te acompaño a tu trabajo para que cobres. Bueno, fui al trabajo, cobro, abro la guantera de mi auto, pero en la parte de abajo, o sea, la guantera tiene, en la parte de abajito puse el sobre, pues, con mi plata, ¿no? Entonces, cuando llega mi amiga Perla, ella como que quería ir con nosotros, ¿no? Entonces, no paró hasta el, no sabes, ya la historia la he contado en un video. Bueno, al final, cuando le dije, sabes que, Rita, la disculpa, nos tenemos que ir porque ya estamos en el camino, se subió el carro, todo un tema, ¿no? Entonces, cuando ella, el tema es, ¿cuál es? Cuando ella se ha despedido, ha puesto su cabeza en la ventana, pero así con una cara de odio, que les vaya bien. No sabes todo lo que nos pasó. En mi auto, paramos para que conozca el Arcomar, entonces, cinco minutitos, donde está el Kentucky, un ratito, un señor me dijo, yo se lo cuido, se lo... Bueno, bajamos, te lo juro, fueron cinco minutos. Cuando regresamos, no estaban mis espejos, no estaba mi radio. O sea, el espejo, habían abierto el carro. Atrás tenía unos chocolates que estaban para, unas muestras que hice para una empresa. Se llevaron la caja de los chocolates, se llevaron el espejo retrovisor, se llevaron los dos espejos del costado y se llevaron el radio. Yo, mi amiga me dijo que no le gustó el Arcomar, me dijo, vámonos en esa época a la Rosa Náutica. ¿Cómo bajo de noche a la playa sin espejos? Entonces, mi amiga me dijo, sabes que yo tengo la culpa, yo te voy a pagar todo porque yo te he sacado de tu casa y si no hubiera salido, no te hubieran robado nada, ¿no? Entonces, yo dije, no, 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 no. Mira, yo siempre digo, las cosas de alguna forma van a llegar. Lo dejamos pasar. Pero ese es el tema. La mala vibra de ella, la envidia, hizo que nos pasara todo igualito. Seguí manejando despacito, mirando por la ventana con un miedo. Imagínate, en plena playa de noche, pero igualito le dije, vámonos, no nos vamos a lograr la noche. Y justo cuando llego a mi casa, abro mi carro, perdón, mi sueldo, mi plata, estaba en un sobre. O sea, porque rompieron también la guantera, pero no se dieron cuenta que abajo estaba el sobre. Así que, al menos eso me salvó, ¿no? Entonces, y esa misma chica tenía una mala vibra. Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, no quiero a esta persona porque es alá. Y yo, ay, mamá, ¿cómo vas a pensar eso? Entonces, y era verdad. Entonces, la gente a veces, ¿por qué tú dices que es salada? Porque hay gente que en su boca pone palabras negativas. Todo está mal, ofende y todo lo hace negativo. Entonces, esa gente de verdad tienes que sacarla de tu vida porque son gente que solamente atrae lo negativo y la mala suerte. Y con esta chica, no te imaginas todo lo que me ha pasado. Un día casi se me incendia mi auto, pero otro día me choqué, ¿te acuerdas? Cuando me choqué, casi me muero. Justo yo estaba yéndome a mi hermano a trabajar en un hotel, me invitó a un lonche con mi hija y le digo, mira, no te puedo contestar, ahorita estoy manejando, pero ahorita me estoy yendo, ¿pero a dónde? Le digo, me estoy yendo. Y me acordé, dije, no, ¿qué voy a estar creyendo en esas tonterías? Le dije, no, es que me voy a un hotel a tomar un lonche con mi hija. Vamos a celebrar su cumpleaños. Cuelgo, viene un tráiler y retrocede, casi me mata. Se rompió toda la parte de adelante del auto, me rompió el vidrio, el parabrisa. No sabes lo que fue. Se me malogró toda la tarde igualito. Dejé mi carro, me tomé un taxi y me fui al hotel. Entonces, yo te digo, piensa en positivo, pon palabras positivas en tu boca, piensa que todo va a salir bien y lee mucho la ley de la atracción, lee mucho el secreto y vas a ver cómo te va a ayudar a que tú tengas solamente pensamientos positivos y atraerás lo que tú quieres. Hay muchas frases como pide y se te dará y lo que tú concretas, ¿cómo era? Lo que tú decretas se concreta. Ya. Es que no es fácil hacer un video y tener todas las ideas acá en la cabeza y, como te digo, lo hago sin editar, de un solo cocacho. Y, bueno, así como esa historia te puedo contar muchísimas, lo único que te pido es que leas mucho esos temas y que tengas pensamientos positivos y que siempre digas que las cosas que tú vas a hacer se van a cumplir. Obviamente, tienes que poner de tu parte. No vas a decir, yo quiero irme a París y ni siquiera has juntado la plata. Entonces, pero tienes que proponerte algo. Y también si tienes pensamientos negativos, solamente vas a traer la mala suerte y todo lo malo de la vida. Bueno, espero que este pequeño consejo te haya servido. Te lo digo por experiencia. Todo lo que yo he pedido se me ha concedido porque no le deseo mal a nadie. Vivo tranquila, vivo feliz y por eso que todo se me cumple. Esperemos que vengan muchas cosas más. Yo las atraigo con mi mente, con una mente positiva y con mucho amor. Bueno, a ver, mañana, ¿dónde estaremos? Voy a buscar ferias navideñas. Voy a buscar lugares para que veas qué hermosa es la Navidad acá en Hamburgo. Auf Wiedersehen. Compártelo, suscríbete, manito para arriba y comenta para que mi canal siga creciendo. ¿Ok? Auf Wiedersehen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!